Estaba desesperado, no encontraba a nadie que me diera una solución Por eso, entregué mi vida por vos, hija querida Carmencita tiene ocho años y le pregunta a su papá ¿Cuál será su regalo de quince años? Carmencita no debes preguntar, es muy temprano El tiempo lo dirá, le dice su papá Al pasar de los años, ella empezó a sentirse mal Carmencita llorando, hoy se encuentra en el hospital Los doctores le encuentran una complicación en su corazón Carmencita necesita hoy, un donante por favor Desesperado, su padre en las calles busca un donante La televisión, el diario, la radio, no aparece nadie Desesperado, su padre en las calles busca un donante La televisión, el diario, la radio, no aparece nadie Eh, 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 eh Música Carmencita cumple quince años Y su donante no apareció Su padre desesperado Muy temprano se marchó Después de largas horas, Carmencita despertó Con la gran noticia que le habían donado Un corazón Desesperada, Carmencita llorando Pide ver a su padre Su madre nerviosa, con lágrima en los ojos Le entregó una carta Carmencita Carmencita querida Hoy cumples quince años Te regaló mi corazón Estaba desesperado No encontraba a nadie que me diera una solución Carmencita querida Yo te entregué mi vida Porque eres mi amor Después de tantos años Tu respuesta al fin Llegó Carmencita querida